¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal, en este caso os traigo la reacción mía, lo que yo pienso, realmente a la presentación de las tres camisetas de esta nueva temporada de la Atletic. Tres camisetas que ya se filtraron hace tiempo, en Twitter y en Instagram, Facebook también, se filtraron, se filtraron muchas camisetas, pero a una semana más o menos antes de que la Atletic las hiciera oficiales, ya estaban filtradas. Y no ha habido sorpresas, no ha habido sorpresas en la presentación de estas camisetas, que os las voy a dejar aquí, para que las vayáis viendo, analizando y a ver qué pensáis vosotros. Dejádmelo en los comentarios, qué pensáis sobre las tres camisetas, cuál os vais a comprar para esta temporada, si acaso os gusta alguna. A mí ya te digo yo que me voy a coger por lo menos una, por lo menos una, veremos cuál. Y de momento esto es lo que hay, las tres camisetas, las tenéis aquí, ahí estaba, Iago de Berín, San José, Ainhoa, Muñahín, Laporte, esta es creo que Cris, y Adulis. Presentando las camisetas. Vamos a empezar, camisetas de la que lleva Muñahín, la principal, la primera equipación. No había sorpresas, hoja y blanca. Por la parte de atrás, luego os enseño con una foto todas las partes traseras de todas las camisetas. Pero este año va todo blanco. Blanco por normativa se supone de la liga. Luego hay otros equipos como el Barça, que aquí siguen con sus rayas iguales y el nombre del dorsal diferente. Pero bueno, aquí cada uno acata la norma de la liga como quiere. La segunda equipación, que yo pensaba que era la azul, la azul con la franja, que vista puesta me gusta más que cuando se filtró en foto. Se filtró en foto, está puesta sobre unas cajas creo, y no lo vi yo, como muy atractiva. Pero vista, vista puesta, me gusta mucho más. Me gusta más. Y es la que seguramente me compre. Junto con la primera. La primera y la azul. La tercera. Yo pensaba que era la tercera, pero la web de la Atleti la pone como segunda equipación. La negra, no tiene nada más. Camiseta básica, como si fuera de estar por casa. Con el New Balance, el escudo de la Atleti. Y ya está. Y ya está. Aquí un brazalete pequeño y listo. No hay absolutamente más. No había sorpresas. Ha estado el máximo dirigente de New Balance a nivel mundial en la presentación. Han estado 20 minutos de presentación, que se podía haber hecho en 5. Perfectamente. Lo único que es alargar un poco para los 30 socios y 10 de las peñas, que habían sido agraciados con el sorteo. Gracias a Atleti, por pensar en los demás. Gracias. Lo haces en San Mames. Lo haces en la zona VIP. Coño, abre San Mames. Media grada. Media grada o en la tribuna, todo lo que es el largo de la tribuna. Ahora lo haces en el campo. Una media horita. La gente va. La gente iría. Lo ve. Y ya está. Y todos quedamos contentos. No 30 personas. Pero bueno, eso es otro tema. Que lo lleva la Atleti. Que a mí, sin más. Lo he visto en casa. Tranquilo. Y ya está. La parte de atrás de las camisetas. La de Diago es azul completa. Con los nombres. Y el número en blanco. La primera equipación de la Atleti es mitad blanco. Lo que va a ser el dorsal blanco. Y la parte de abajo, ojiblanca. Con las letras y los números en negro. Bueno, es por vista. Vista de tele se va a ver muy bien. Se va a ver muy bien. Pero excesivo blanco. Sigue con las rayas enteras. Y luego negro. Y quedaría mejor. Quedaría mejor. Luego. La segunda equipación. Segunda. Que es la... Es la negra. Va a ser en rojo. Nombre y número en rojo. Todo lisa por atrás. Negra. Y la que a mí más me gusta. Es la tercera equipación. Que es la azul. La parte de atrás va a ser azul completa. Con los números en blanco. Blanco. Primera equipación. Números y dos sales en negro. La segunda. En rojo. Y la tercera en blanco. Para mí. No lo veo tan mal. No lo veo tan mal la segunda. La segunda equipación. Para mí es de estar por casa. La tercera. A mí me gusta más puesta. Con el número y eso está bien. Me coge esa. Igual la primera. No dejéis. Si compráis. La primera equipación. De este año de la Atleti. Consejo. No la dejéis en blanco. Ponerle número. Ponerle un número. Que os cuesta algo más. Para mí. Verla sin número. Me parece. Feísima. Muy fea. Muy fea. No gusta nada. Absolutamente. Nada por la parte de atrás sin número. Con número. Con número le da otro. Otro estilo. Pero. Ponerle número. La segunda. Está por casa. Que me la puedo hacer prácticamente yo. Con una básica negra. Básica negra. Me pongo un número aquí atrás. Y ya está. Y a mí me encanta más la segunda. La tercera equipación. Digo segunda. Porque pienso para mí. Que es más segunda que tercera. Pero bueno. Poco se va a ver. Este año la azul. Poco se va a ver. Pero bueno. Veremos a ver si la sacan ya en la web. La ponen porque aún no la han puesto. No la he visto yo. Y veremos a ver los precios. Los precios. O cual dato. Precio de cualquiera de la camiseta de la Atleti. Primera o segunda equipación. Que es lo que yo he visto. 85 euros. Toma. Toma. 85 euros por mucho de tela. Atleti. Y nueva camiseta. Métele números. Métele precio. El mío que es canal. Burelvis. Con el 7. Yo llevo el 7. A mí me gusta el 7 de toda la vida. 7. Más el nombre. 97 euros. 12 euros. 13 euros más. Más o menos. Si le pongo mis números. Mi número. Mi número. Y. El nombre del canal. 13 euros más. Se te pone en 100 con la tontería. Se te pone en 100. 100 euros una camiseta. Cualquiera. No sé el precio de la tercera. No lo sé. Igual cuesta menos. O costará igual. Pero en principio. 85 euros sin número. Y sin dorsal. Con dorsal. Y nombre. A ver. Igual puede pasar hasta 100. Esto es lo que yo quería deciros. Enseñaros. En el vídeo. Reacción. Mía. Propia. A las tres camisetas presentadas hoy. Por el Atletic. En San Mames. Quiero que me digáis en los comentarios. Que os parecen. Las tres camisetas. Cuál os podréis coger. En el caso de que os cojáis alguna. La primera. La segunda. La tercera. Yo. De hecho me cogeré. Si eso. La tercera equipación. La azul. Y la primera. Con nombre. Obviamente. La azul. Me daría igual. Porque sin nombre. Tampoco queda mal. La primera. Obviamente. La pongo nombre. Seguro. Segurísimo. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Activad la campanita. Suscribiros. Para no perderos. Ningún vídeo. Comentar. Que os parecen. Las equipaciones. De este año. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chavales. Adiós.